Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milly y vamos a divertirnos un rato en Rush Wars. Estaba aquí en el jueguito, iba a echarme unas partiditas que tengo las llavecitas, cinco llavecitas por conseguir y un cofre gratuito por abrir y dije, mira, ya que estás delante del ordenador, si lo vas a jugar, ¿qué más te da grabarlo? Y así que, aquí estoy. Básicamente, ese es el segundo vídeo que grabo en el día, no lo vais a ver el mismo día, pero... Oye, aquí estoy. Así que nada, he jugado alguna partidita, me han cambiado, he abierto más cofres, entonces me han cambiado las tropas. En este caso estaba utilizando los tanques, dos escopeteros, un láser y un ninja, sneaky ninja, que le estoy cogiendo el gustillo a utilizarlo, estoy aprendiendo a utilizarlo bastante mejor y luego claramente, pues, los cohetes y los paracaidistas. Así que, vamos allá, vamos a ver qué tal se nos da. Espero que siga igual que esta tarde, porque me ha ido bastante, bastante bien. Así que, vamos a ver. A ver, a ver, a ver. ¿Cómo planteamos esto? Claramente el coach detrás, el tanquecito yo creo que bastante bien. La pena... La pena... A ver... Puedo utilizar el cohete de dos maneras. Porque el cohete... ¡Ey, espera! El cohete... Puedo matar a estos dos, del tirón, como veis ahí, y golpear a esto, o puedo matar a este. Que de primeras, para asegurarme, una está bastante bien. Pero yo creo que voy a utilizar este, aunque voy a activar al bazooka de atrás. Sí, venga. Me la juego. Vamos a darle ya la furia. Venga. Y vale, una nos la llevamos. Una nos la llevamos. Vamos a ir tirando el Sneaky Ninja. Y nos lo llevamos. Gracias al Sneaky Ninja, que pega una barbaridad. Y... Y nada, súper bien, porque aguantaron el disparo del bazooka. Y se quedó vivo el... Del glamping, el tanque. Que al final, entretenía. Y el... Es que el Sneaky pega una exageración, tío. El Sneaky pega una exageración. He subido un par de tropas y me ha tocado... He subido este ya el 4. Vale. Y... Y... Y me ha tocado... ¿Qué me ha tocado? Ah, este. Me ha tocado el Dummy. El muñequito ese que entretiene. También he subido el Tesla. Vale. Y creo que no he subido nada más. Creo que no me ha tocado así nada espectacular. Vale. Y en el vídeo anterior sí que me faltó deciros que mirar el coach tiene que estar... Vamos a quitar esto. En el... En el número 8. En el nivel número 8 del Headquarter. Vale. Del ayuntamiento. Del centro de operaciones, básicamente. Vamos a ver qué tropas nos tocan. Para caidistas me gusta. Cohete me gusta. Ey. Dos de estos. Un gorilita para que vaya directo a tal. Y... 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 Yo creo que van a ser esto. O uno de estos y una pitcher. Dudo, ¿eh? Igual puedo quitar el gorila teniendo estos de tanques y puedo llevarme... No. Dos pitchers. Dos bazocas, yo creo. Vamos a probar así sin el gorila. Que el gorila al final... Vamos a ir así. Vamos a ir así. Vamos a ver qué tal se nos da y si no metemos al gorila y punto. No... No hay problema. No hay problemita. A ver... Buf. Me fastidia la torrecita esta verde. Porque el resto me dan un poquito más igual. Pero el... Vamos a intentarlo pero no estoy nada convencido. A ver... De hecho no sé si atacar por arriba y todo. De hecho no sé si atacar por arriba. Vamos a atacar por arriba. A ver... A ver qué sale. Pero vamos a tratar de quitarnos el dummy. Cuanto antes. Vale. El cohete, ¿dónde debería ir? El cohete, nada. Vamos a darle. Y cuando salgan las tropas de esto... Lo tiro. A ver... Vale. No ha ido nada mal. Tiramos el paracaídas. Que se vayan ahí entreteniendo. Y justo lo que yo buscaba no lo he logrado. Pero bueno. Me queda aún el Sneaky Ninja. Joder. No paran de salir mierdecillas de estas. El Sneaky Ninja se encargará... Vamos a lanzarlo por aquí. A ver si se carga el tanque. Como es tan rápido y el tanque tarda tanto en disparar. Yo creo que sí. Que puede que sí. Uno. Dos. Ostras. Y es que a nivel 10 aguanta... Al tanque. Un disparo. Disparo. Pensé que no lo iba a aguantar de vida. No me he fijado en qué nivel estaba el tanque. Yo creo que estaba a nivel 10. Pero oye. Nos llevamos tres estrellitas otra vez. A ver. Puedo ver... Voy a ver un segundo de qué nivel son. Nivel 13. Mi Ninja nivel 10 aguanta un tanque nivel 13. Es que son tres niveles de diferencia. Me parece excesivo. Lo que aguanta el Ninja. La verdad. No sé vosotros qué opináis. Pero me parece un poco heavy. Vale. Vale, vale, vale. Esto no cubre todo. Podría tirar los paracaídas. Pero primero voy a entretener. Vamos a ir por abajo. Separamos. Tampoco creo que haga falta mucho separar. Pero vamos a separar. Está aquí. Y... 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 Vamos allá. A ver si este láser del medio. El que está al lado de la torre verde. Se mueve rápido. Vale. Y ya tiramos el paracaídas. Oh. Tenía un Ninja ahí escondido. El Ninja de los de la caja. Mátalo. Vale. Y mi Sneaky Ninja lo tiro por aquí. Y va a tirar ese grande. Nada. El Dumi me ha fastidiado. No me llevo... Yo creo que no me llevo tres por el Dumi. Vale. Vamos a tirar esto para llevarnos un poquito más de oro. Pero... Dos estrellitas. Bueno. Podría haber sido peor. Podría no haberme llevado ninguna. Abrimos otra cajita más. A ver qué nos toca. Vale. Los Henchmen. Vamos a llevarnos... Vamos a subirlo de nivel. Nivel 5. Vamos allá. Gracias a ir subiendo todas las tropas a medida que me toca. Sé que podría invertir más oro en subir de nivel. Pero gracias a eso puedo utilizar toda la variedad de tropas. Tengo que subir estos nuevos. Tengo que subirlos. Pero bueno. Este no lo veo nada claro. No. Voy a pasar porque este no lo veo nada claro. Mucha morralla. Lo veo complicado. Bazoquitas. Nivel 11. Que no lo mata mi... Mi este. No lo veo del todo claro. Vamos a intentarlo. Pero no lo veo nada. Pero que nada claro. A ver. Voy a jugármela. Así. Bastante repartidos para tratar de paliar el daño en área. A ver qué tal me funciona. Creo que he activado... Voy a activar demasiado rápido los de arriba. No. Qué pena. Ese bazooka. Ese bazooka... No tenía que haberme matado al mío. Al ninja. Vale. Voy a asegurarme esta. Vale. Nos aseguramos ese. Perfecto. Pues dos estrellitas más que nos llevamos a nuestro contador. Nada mal. Así que nada. Estos mueren de un disparo. ¡Uf! ¡Uf! Que me pude haber llevado las tres, ¿eh? No sé si le daba tiempo. Yo creo que sí. Porque faltaba un minuto. Aunque un trupa solo... Complicado. Pero bueno. A ver, a ver, a ver, a ver. Las pitcher, ¿eh? Las pitcher de marras. No me gusta lo de las pitcher. Vamos a intentar matarla. Estar rápido. Si tiro esto por aquí y le dispara desde atrás... Vale. No se activa. Es lo que buscaba. Vale, se ha entretenido ahí y mi... Nada. Mi pitcher no ha querido... A ver, es que se va a entretener el ninja. Se va a entretener. Se va a ir a por ese trupa. Después a por el tanque. No va a poder con todo. Nada. Inviable. Bueno. Una estrellita. No siempre se pueden conseguir las tres. Pero bueno. No lo considero tampoco muy fail. Era muy complicado. Pero bueno. No estoy descontento. Uf. Este puede ir bien, ¿eh? Mucho daño en área. Vamos allá. Tengo yo mucho daño en área para fastidiarles. Y ellos tienen poco. Realmente puedo juntar más las tropas que no me van a penalizar. Porque no tienen mortero a no ser que tengan bombitas. Vale. Puedo matar a los trupas de arriba de un cohetazo. Es que no sé si estos hielos que hay aquí... Vale. Ya puedo tirar los trupas paracaidistas aquí. Buf, 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 buf. Los pitchers se cargan eso. Vamos a tratar de dañar esto lo máximo. Vale. Pues me llevo los tres, ¿eh? El cohete no me hacía falta finalmente. No me hacía falta. Pero me llevo las tres. El ninja no me... Tampoco me hizo falta. Abrimos otra cajita común. No está nada mal. Y estamos a nada de subir el bazooka. Solo que me van dando de uno en uno. Y tiro porque me toca. Esto es un coñazo, la verdad. Pero bueno. No me voy a quejar. No me voy a quejar. A ver. A ver. Va a tener algo escondido aquí atrás. Pero vamos a lanzar ahí los paracaidistas. Paracaidistas. Y listo. Vamos a ir por arriba. No sé por qué tengo predisposición a ir por abajo. No sé por qué. Como que está más cerca mía y me parece más sencillo atacar ahí. A ver. La única cagada que puedo cometer aquí es con estas. Con estos. Activar esto demasiado pronto. Es la única cagada. Pero bueno. Y este láser que se mueva y me dispare en diagonal y me mate las pitcher. O algo así demasiado pronto. Vamos a darle ya. Y vamos a tratar de matar el ayuntamiento. A ver si no hay ningún ninja escondido. Efectivamente hay un ninja escondido. A ver qué tal me sale. No nos vamos a llevar ni una. Vamos a tirar el ninja por aquí escondidín. A ver qué tal surge. Pues me llevo las tres. Me sobraba el ninja. Me sobraba el ninja, chicos. Me sobraba el ninja. Vale. De tres en tres. André para tu casa. 208 moneditas. Oye. Espectacular. Espectacular. 27.000 de oro ya. Y ahora necesito 20.000. 20.000 y 20.000. Necesito reunir otros 13.000 de oro más. Para poder subir ambas cosas. Porque no voy a subir el ayuntamiento sin subir las tropas. Uf. Aquí el mortero. Necesito entretener el gamplin. Disparar el paracaidista. Los paracaidistas. Al mortero. Vamos a ir por abajo. A ver si lo logramos. Pero lo veo complicado. Puede ser un grandísimo fail esto. No tiene daño en área más que el mortero. Y el mortero vamos a ver dónde llega. Llega bastante bien. Vamos a tratar de no unirlos tanto a la pitcher como al bazooka. Y voy a tirar. Vais a pensar que es un suicidio. Pero voy a tirar el cohete aquí. Para que se muevan todos los de arriba. Y de esa manera dejar al mortero solo. Y el gamplin. A ver si se puede entretener. Vamos a tirar el ninja para que vaya al ayuntamiento. Bueno, al ayuntamiento por llamarlo de alguna manera. No, no. Gamplin. ¿Por qué cambias de objetivo? Pues tres estrellas. Bueno. No ha estado mal. No fue como quería plantearlo inicialmente. Pero sumamos tres estrellas otra vez. No sé, chicos. Yo lo veo bastante bien. Nos llevamos otra cajita. Y venga. Con este cambio de cartas. No lo voy a desvelar. Vamos a cortar el vídeo por aquí. Espero que os haya gustado. El sneaky ninja, la verdad. Bastante rotísimo. Bastante rotísimo. Está mamadísimo. Como se dice ahora. Así que nada, chavales. Espero que os haya entretenido un poquito. Y una vez llegados hasta este punto. Me recomendáis a vuestros amigos. Y aún más a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis.